Este viernes la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX se reunió y oficializó que se cancela el clausura 2020 para prevalecer la salud y para proteger a los protagonistas que es la familia de la Liga MX. Las medidas tomadas son que no se declarará a ningún campeón del clausura 2020, que por única ocasión para el cálculo del cociente, buscando completar los partidos faltantes del torneo, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival a disputarse en los torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, según sea el caso. Y por último, por lo que respecta a la Liga de Campeones de CONCACAF 2021, los clubes elegibles eran Cruz Azul y León por encontrarse en el primer y segundo lugar de la tabla general de la clasificación de este torneo que ha sido suspendido, cancelado, no se terminará de reanudar la acción. Esto lo vamos a analizar en caliente con Marisa Lara y José del Valle. Bueno, señores, la sensatez y priorizar realmente lo importante fue lo que pesó en esta decisión, José. Totalmente caro. Saludos para usted, para Marisa. La prioridad es salvaguardar la integridad física del ser humano. México como país está lejos de contener la pandemia. Los equipos de la Liga MX no tenían las pruebas suficientes. Muchos de ellos todavía no le habían realizado las pruebas respectivas a sus futbolistas. Obviamente este tema se tornó mucho más complejo cuando Santos Laguna de Torreón hace pruebas y 12 de sus futbolistas dan positivo. Pongámoslo en contexto. En la Liga Premier de Inglaterra se realizaron cerca de 750 pruebas, solo 6 positivos. En la Liga de Alemania se realizaron pruebas en 32 equipos, 10 positivos. En la Liga de España, 5 positivos. En México, un solo equipo dio 12 positivos, por lo cual las condiciones no están dadas. La Liga MX todavía no tenía un protocolo, todavía no había un plan claro, un plan de contingencia para tratar de reanudar el fútbol. Por lo cual, claro, coincido con lo que usted decía, aquí reinó el sentido común. Qué bueno que se puso como prioridad la salud del ser humano por encima del futbolista, por encima del negocio. Tú también, Marisa, aplaudes la decisión de la Liga. Sí, me parece que es lo más sensato en estas condiciones, sobre todo después de que en México las autoridades sanitarias dan a conocer un semáforo de actividades viables y no viables. Obviamente, estas se han ido atrasando porque los casos se han incrementado mucho más. Lo que me llama la atención es que apenas ayer las autoridades de salud estaban diciendo que se iban a reunir, obviamente, con los integrantes de la Liga, con Enrique Bonilla como representante de ellos. Incluso lo iban a hacer el lunes para revisar el borrador de protocolo que iba a presentar la Liga. Algunos equipos, como ya sabemos, entre ellos algunos de ellos Chivas, que reunieron, pues, obviamente, todas las condiciones que se habían vivido en Estados Unidos, en Alemania, en España, para juntar parte de ese protocolo y buscar hacer algo que se adaptara al medio mexicano. Sin embargo, no se llega a esta reunión y en esta asamblea extraordinaria que se da el día de hoy se toma esta decisión. Y yo también creo que tiene que ver mucho con el miedo que tienen también los futbolistas. A lo largo de esta pandemia, en entrevistas con diversos jugadores, manifestaron, pues, obviamente, este temor de regresar a las canchas, de tener contacto con sus compañeros, de que pudiera haber infectados. Y, bueno, ahora con el caso de Santos Laguna, que en sí el mismo equipo está por encima incluso de los contagios y representa un porcentaje grande del Estado, simplemente este número que salió de 12 positivos en Torreón con el equipo de Santos, habla de que, evidentemente, pues, hubiera podido haber un contagio y un contagio bastante grande porque, evidentemente, no hay las condiciones, no hay las pruebas, no hay los elementos para poder determinar quién está y quién no. Iban a ser 15 días de estar, pues, obviamente separados de todos, después ver si salían negativos, pero estamos hablando prácticamente de una gran cantidad del equipo de Santos. Yo creo que al final esto termina derivando y, bueno, aunque no quiera la gente, voltea a ver nuevamente al grupo Orlegui, a Ilarragorri, que, bueno, obviamente es señalado como uno de los responsables, pero creo que en esta ocasión es algo que está por encima de cualquiera de ellos, incluso de él, ¿no? Tengo entendido que todavía faltan 17 resultados de otras pruebas dentro del equipo de Santos, pero, sin duda, esto fue lo que derramó la gota del vaso, ¿no? Lo que hizo que realmente esta asamblea extraordinaria se reuniera este viernes 22 de mayo y tomara esta decisión trascendental, ¿no? Porque el hecho de que no haya campeón, quiero decir, ya que mencionaste a Alejandro Ilarragorri, que él aclaró que esto no es falso o no es invento lo de los positivos en Santos, que no hay ninguna teoría de conspiración o interés de que no se reanude el campeonato. ¿Estamos de acuerdo, José? Sí, por supuesto. A ver, sería Ilar demasiado fino, sería acusar al señor Ilarragorri sin fundamentos, ¿no? Esta pandemia es real. Este COVID-19 ha cobrado muchísimas vidas, por lo cual no es descabellado que en un solo equipo haya 12 positivos. El problema es que en México no se habían hecho las pruebas, como pasa en muchos países, en muchos equipos del mundo. Lamentablemente, esta pandemia no tenía a nadie prevenido, ¿no? Nos agarró a todos desprevenidos, especialmente a los científicos. A día de hoy todavía no hay vacuna, no hay pruebas suficientes para realmente determinar el número de contagiados alrededor del planeta Tierra, por lo cual me parece que culpar a Ilarragorri sería demasiado irresponsable. El que lo haga, la verdad, lamentable. Aquí estamos hablando de la vida del ser humano, aquí estamos hablando de la salud del ser humano. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta cancelación definitiva del clausura 2020. Primero, el punto de que no va a haber campeón, que se olvide, Cruz Azul, de apagar la sequía, Marisa. Sí, sin duda es un momento muy complicado. A veces la gente, como decía José, trata de hilar las cosas, de amarrar navajas, en este caso con el tema de Cruz Azul, con su suerte. La realidad es que lo estaban haciendo muy bien, que parecía que se habían enganchado positivamente con los resultados ganadores, con una cara diferente que los impulsaba y los llevaba a pensar que pudiesen ser campeones este torneo. Quizás por ese lado, bueno, se lamentarán de esta buena racha que estaban teniendo, sin embargo, bueno, me parece que tiene que ser así. No puedes dar un campeón con tan pocas jornadas disputadas y con mucha tela todavía por cortar a este torneo. No se podía hacer absolutamente nada más en ese sentido. Así que, pues, al momento de esta cancelación, pues, bueno, no se da a Cruz Azul, pues, obviamente, como campeón, como algunos al inicio de esta pandemia estaban proponiendo. El mismo Billy Álvarez lo dijo en su momento. Yo no quiero que me den a mí ningún campeón. E incluso él era de los que proponía que se terminara el torneo por seguridad de todos. No sé, no sé. Me parece que las consecuencias sí son dejar a este torneo inéditamente sin campeón, pero lo hacen también por el bienestar de todos los jugadores y, por supuesto, de todos los equipos ante este miedo. Ellos querían y quieren ganar el título en la cancha. Ahora, ¿el premio de consuelo para Cruz Azul es poder participar en la Liga de Campeones de CONCACAF 2021, José? No es suficiente, Carolina. La deuda pendiente de Cruz Azul es el título de la Liga MX. La CONCACAF Liga de Campeones Cruz Azul ya la ha ganado en el pasado presente. Ha ido al Mundial de Clubes. Ha ganado la Copa MX. Ha sido líder como lo era hasta el momento en este torneo. La deuda de Cruz Azul está en la Liguilla y me parece que tomaron la decisión correcta porque hay que entender cómo se definen los campeones en México en la fiesta grande del fútbol mexicano. Hemos visto a muchos líderes que llegan a la Liguilla y no pasa absolutamente nada con ellos. Pasó en la Liguilla pasada, por lo cual nada más se habían jugado 10 partidos. Quedaban 7 de la fase regular y lo más importante que es la Liguilla. Cruz Azul tiene que romper la sequía en esa Liguilla, en esa fiesta grande. Y seguimos contando, ¿eh? Vamos a acumular ya 23 años. Sí, ¿qué sentirá el aficionado de la máquina cementera en estos momentos con esta medida? Difícil, difícil porque, bueno, ya José no se ha encargado de recordarle el número nuevamente a los Cruz Azulinos del tiempo que llevan sin este campeonato. Pero bueno, creo que también ellos pueden entender estas circunstancias. Sé que de repente parece como una todo junto y pudiera parecer así. Pero la realidad es que Cruz Azul tendrá que prepararse al igual que el resto de los 17 equipos para tratar de volver que, dadas las condiciones, al parecer será puerta cerrada cuando se inicie el siguiente torneo, apertura 2020. Será puerta cerrada y también la Liga tendrá que considerar estas consecuencias, ¿no? En el tema de los estadios, ¿no? Va a haber gente y sabemos que en la Liga se basa mucho en la entrada de los estadios. Basa mucho su entrada en ganancias. Así que tendrán que también, ya estarán pensando por ahí los empresarios qué van a hacer, cómo van a solventar estas fallas. Y también, por supuesto, los derechos de televisión ya estarán negociando de nueva cuenta. Va a haber muchos movimientos económicos en este espacio en lo que se prevé un inicio próximo de, pues nuevamente, de la Liga económico de condiciones. Por los momentos hay que intentar que esta curva de contagios empiece a descender. Está México muy lejos de esto. Así que quedarse en su casa, respetar la cuarentena, no hacer fiestitas en casa por allí, ni a reunirse con amigos, a cumplir las normas cívicas. Y será borrón y cuenta nueva. El clausura 2020 ha sido cancelado por la Liga MX. El clausura 2020 ha sido cancelado por la Liga MX.